Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándulas? Les comento que como todos sabemos Shakira es una de las artistas más importantes hablando de Colombia, Latinoamérica y el mundo. Y aunque siempre ha dado de qué hablar en los últimos meses, ha sido más viral que nunca debido a su nueva separación con su ex pareja. Dicen sus seguidores que todo lo que Shakira toca se convierte en oro. Es algo que cada vez queda más que demostrado. Sus últimos temas han sido un auténtico éxito. Desde la comentadísima sección con Bizarrap hasta la emotiva acróstico y Copa Vacía, la canción que comparte con Manuel Turizo, no se ha quedado atrás. Ahora la cantante colombiana ha compartido con sus seguidores un video en el que aparece bailándola y está arrasando. En apenas 12 horas ha alcanzado el millón y medio de me gustas y todos quieren imitar los pasos de su sensual coreografía. Como todos sabemos, Shakira está en Los Ángeles creando nueva música. Así lo dio a conocer por medio de una fotografía en un estudio de grabación en donde está de espalda con una pose súper espectacular que dejó sorprendidos a todos sus seguidores. La fotografía vino acompañada del siguiente mensaje, Vibras en el estudio en Los Ángeles. De hecho, se han filtrado unas nuevas fotografías de sus asistentes, Nadine Elija y Maite Marcos, en donde se puede observar el momento exacto en donde están trabajando en la música de Shakira. Es más, en esta fotografía podemos ver a Shakira de espaldas con su gran cabellera suelta. Las dos mujeres están acompañadas del también creador de música David Klaus. Estas fotografías han dado de qué hablar entre sus seguidores, que están en ascuas tratando de descifrar que está creando el artista de Barranquilla. Lo que es confirmado es que Shakira está trabajando para sacar más música para su repertorio y para que sus fans sigan deleitándose con tantas melodías. Durante el mes de julio estuvo en Londres avanzando en ello, pero ahora, como lo mencionamos anteriormente, se encuentra en Los Ángeles, California. También se filtró una fotografía en donde podemos ver a Shakira, que está en una peluquería en Los Ángeles. Imaginamos que se estaba cepillando su cabello, ya que lo tiene espectacularmente liso, o también podría estar atenuándose el color. La artista latina está acompañada de dos seguidoras. Lo que sí es cierto es que la cantante ha renacido como el ave fénix y está disfrutando de su soltería como debe ser, ya que desde su separación se le ha visto en fiestas, ha interactuado más con sus más fieles seguidores y cada canción que saca la convierte en un hit. Como lo dijo en su canción con Bizarrap, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.